Bien, volvemos, estamos dentro de la feria ambiental, antes de pasar a tú por tú, vaya que entrevista, ¿verdad? Ahorita leo sus comentarios con gusto. Ozolec, estamos dentro de la feria ambiental con empresas que están cuidando la salud y el medio ambiente, y Ozolec también pues cuida el medio ambiente con sus paneles solares. ¿Qué es Ozolec? Recuérdanos, Luis Valenzuela, gerente de ventas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y a todo tu auditorio. Ozolec es una empresa que tenemos, bueno, prácticamente no solamente se dedica a los procesos de paneles solares, sino también a lo que es la obra eléctrica, proyectos eléctricos a nivel industrial. Y una vez que tenemos esta ingeniería aplicada a la industria, también lo aplicamos a los proyectos fotovoltaicos, que son los paneles solares. Es muy importante saber que Ozolec cuida el medio ambiente, precisamente generando energía limpia, y a nuestros clientes los haces productores de energía. Entonces, hay muchos mitos alrededor de los paneles solares, de los proyectos fotovoltaicos. Y Ozolec se ha dedicado, y estamos haciendo una campaña, para poder concientizar a las personas que un proyecto fotovoltaico en casa, en tu comercio, o incluso en la grande industria, pues puede ser muy significativo, tanto en el ahorro que te va a generar, como en la ayuda al planeta, que eso es lo que estamos tratando de concientizar a las personas. ¿Nos puedes decir más sobre el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente? Claro que sí. Mira, un proyecto fotovoltaico trata de que tú puedas, así como eres tu propio generador, por ejemplo, tu recibo de energía eléctrica de la CFE, bajaría, pero si eres una industria, por ejemplo, puedes dejarlo incluso a 60 pesos. Si te llegaban 5 mil pesos, 10 mil, 20 mil, te va a dar 100 pesos, 130 pesos. Entonces, realmente el proyecto que tenemos nosotros para la comunidad, ya sea, bueno, precisamente en toda la república, en toda la república estamos trabajando, tenemos obras en Jalisco, tenemos obras muy grandes donde nosotros, como le digo, estamos aplicando la ingeniería. Osolex se dedica a tener la industria y también atender a lo que es la residencia. Entonces, es muy importante saber que ahora con los beneficios fiscales hemos tenido un muy buen resultado. Todos los comercios y grandes industrias, al momento de hacer cuestiones fiscales, el comprar un panel solar lo deduces al 100%. Entonces, eso es muy benéfico para tu empresa, porque si necesitas realizar un gasto, puedes hacerlo con nosotros sin ningún tipo de problema. ¿Y qué facilidades o financiamiento tienen? Claro que sí, mira, ahora sí que para poder tener un proyecto de panel solar, no hay excusa. Tenemos todos los planes de financiamiento. Tenemos, es nada más que nos manden la CFE, que nos marquen a nuestros teléfonos, al 2-3-0-7-7-7-7-7 o a mi celular, 6-6-2-3-0-4-8-7-7-7-6. Los vamos a canalizar, los vamos a atender para poder hacerle un análisis y una proyección de cómo son sus números. En base a eso, si el cliente decide hacer un plan de financiamiento, tenemos todas las gamas de planes de financiamiento para él. ¿Dónde los pueden contactar? En el 2, bueno, el teléfono de oficina es 6-6-2-3-0-7-7-7. O a mi celular, 6-6-2-3-0-4-8-7-7-7-6 con Luis Valenzuela. Todo el equipo está trabajando arduamente para poder, primero que nada, mostrarle a nuestra comunidad qué tan importante es el proyecto fotovoltaico. Ahorras energía, ahorras dinero y salvas al planeta. Eso es sumamente importante. ¿Qué nuevos proyectos traen? Mira, ahorita tenemos el proyecto de kit residencial. Tenemos un kit que es para el comercio y un kit que es para la industria. Todo está estratégicamente planeado y los números están diseñados para que tu empresa, tu industria, tenga un gran ahorro. El retorno de inversión en una industria, Luis, es de casi menos de dos años. El retorno de inversión para un comercio, tres años. Y el retorno de inversión para un hogar, que tiene pocos consumos de energía, en unos cuatro años aproximadamente. Entonces, realmente tú vas a recuperar tu inversión. Hacer un proyecto fotovoltaico con los SOLEC es hacer una inversión para todo. Dura 35 años el panel solar, imagínate. Es un proyecto a largo plazo donde va a haber muchos beneficios. Tú recuperas tu dinero, lo aparte lo deduces de impuestos. Entonces, va a ser un ganar-ganar para todos. Por eso, SOLEC está haciendo un movimiento donde estamos enseñando a nuestros clientes, más bien, a informarles lo importante que es hacer ahorita un proyecto fotovoltaico. Pues felicidades y sobre todo cuidando al medio ambiente. ¿Puedes repetir los teléfonos para cerrar? Es el 230777, mi celular 6623048776. Y es muy importante. OSOLEC es ingeniería aplicada, obra eléctrica para grandes industrias, proyectos, iluminación y proyectos fotovoltaicos. Lo importante de OSOLEC es la ingeniería aplicada a las soluciones energéticas. Gracias, buenos días. Gracias a ti. Hasta luego. Excelente. Y es parte de las empresas con enfoque medioambiental y de cuidado a la salud que estamos dentro de la Feria Ambiental. ¿Qué dice el auditorio? Adelante.